Buenas tardes Sara, Roberto y a todas las teleaudiencias de ABC Noticias Mediodía. Esta mañana se realizó un despojo, un desalojo en la ciudad de Luque, específicamente en Itapuamí. Serían las personas pertenecientes al asentamiento Canaán de este barrio de Luque. Hay que tener en cuenta que en total eran 150 personas aproximadamente, 50 familias, que en horas de la mañana recibieron apoyo de otros asentamientos para que no se procediera, para que no se llevara adelante este desalojo. Pero después de insistir también por parte de la policía y la fiscalía, ellos decidieron de manera pacífica sacar absolutamente todas sus pertenencias y poco a poco ellos fueron también desalojando y desarmando sus casas, que en la mayoría de los casos eran bastante, bueno, casas precarias más que nada, pero también había un cierto número de personas que ya estaban construyendo casas de material. Un grupo de estas personas que se encontraba en este asentamiento Canaán, que abarca una propiedad de aproximadamente 7 hectáreas, mencionaban que ellos no habían pagado absolutamente nada por estas tierras que ellos habían ingresado de manera voluntaria y más que nada también empujados por el deseo de poner un techo por encima de la cabeza a sus hijos. Entonces, escuchemos lo que mencionaban. Nosotros nomás entramos, nadie nos dijo vengan a entrar, que le vamos a cobrar, nadie. Realmente no tenemos lugar fijo para vivir y queríamos tener un terreno. Y realmente, no sé, capaz que en la calle. Eso es lo único que voy a hacer. Y realmente quiero decirle al presidente, no es lo decirle, sino que implorarle, porque realmente no vale nada a él. Porque cómo le va a hacer más caso a la gente rica que a la gente pobre. Me duele. Muchísimo me duele. Y nosotros mismos ingresamos por nuestro propio medio, porque quisimos un lugar para el día de mañana, un lugar, un techo para nuestros hijos. ¿Nadie les cobró nada a ustedes? Ah, sí, nadie, nadie. Entramos porque quisimos entrar y fue una invasión, entonces tuvimos acuerdo para acceder a eso. Y ahora mismo estamos por la calle, vamos a ver después qué pasa. Muy bien, las palabras entonces de algunas personas que se encontraban esta mañana en el asentamiento. Ellos indicaban que habían ingresado de manera voluntaria, pero hay otro grupo de personas, ya mucho más grande, que también estaban señalando que ellos sí efectivamente habían aportado, habían abonado inicialmente una suma de 550 mil guaraníes por cada terreno para ingresar y, por supuesto, construir posteriormente su casa ahí. Esto era solamente el inicio, porque a partir de ahí había que abonar desde 70 mil guaraníes hasta 150 mil aproximadamente cada mes para que ellos tengan derecho a permanecer en estas hectáreas que se encuentran en Itapuamilu. Escuchemos lo que mencionaban. No se me acuerdo, 550 mil, pero no solo 550 mil, al par de eso no pedían 100 mil, 50 mil, 80 mil, así. ¿Cuánto se les pedía plata? Ponerle cada un mes. Estoy en la calle y me quedé. No tengo el apoyo del dirigente que estuvo aquí para pedirme la plata. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nos abandonaron con los bolsillos llenos. Pero ahora vamos a ir en el tinglado. No le vamos a dejar de balde por jugar con nuestros sueños. Eso no se hace. Ellos son pobres, dicen. ¿Por qué no se van a robarle a los ricos? ¿Por qué a los pobres otra vez? No se hace eso. No perjudicó y mucho. Todo paraguayo quiere una casa propia. ¿Y ellos qué hicieron? Nuestros propios compatriotas nos engañaron. Porque es mentira eso de que venimos acá a entrar de gratis. Eso es mentira. ¿Mentira? ¿Sí o sí te piden? No, yo nomás vine. Yo nomás entré porque supe que se iba a abrir este. Y después entramos y pagamos 550. ¿A quién le pagaban 550 mil? ¿Esto era de manera mensual? No, no. Para entrar nomás, para el terreno, para pagar por el terreno. ¿Qué te dijeron ellos? ¿Que ellos te iban a dar este terreno que ya iba a ser para vos, que vos ya comprabas? ¿Qué te dijeron? Contanos. Eso sí me dijo. A todos le dijo. Que es para nosotros y que eso nomás es el pago. Y toditos aceptamos porque queremos, porque somos pobres. Y en enero era que nosotros entramos ya hace ocho meses por ahí. Ellos constantemente mencionaban o hacían mención de una persona que les había vendido estos terrenos, pero que en el momento del desalojo no se presentó y que incluso cuando él estaba ya frente a la casa para cobrar mensualmente lo que correspondía por estos terrenos, él nunca se identificaba. Solamente daba un apodo que tampoco las personas pudieron recordar en ese momento, pero sí decían que no iban a dejar que esto se quede así porque todas estas personas hoy ya quedan en las calles y no tienen a ningún lugar a donde ir Roberto Sara. Fiona, pero si ellos no pudieron identificar a este deshonesto recaudador y estafador de gente de escasos recursos, ¿cómo pueden entonces hacer una denuncia ahora? ¿Tienen algún tipo de documentación o recibo? Ellos dicen que supuestamente esta persona les había mostrado un documento de que estos terrenos eran más bien fiscales, que no pertenecían a ninguna propiedad y que ellos tienen esos documentos y que habían entregado a otro asentamiento que se encuentra en el lugar ahí a dos cuadras aproximadamente y que era de ese asentamiento, pero no lo tienen identificado por nombre ni por apellido y solamente tienen apodos. Estaban hablando de hacer manifestaciones y que incluso se estarían reuniendo esta tarde en un tinglado de la zona para reclamar este engaño que ellos estaban señalando más temprano, Sara. Bueno, a ver si la Fiscalía puede ayudar también a identificar quizás a esta persona. Gracias, Fiona, por este contacto una vez más. Gracias. Gracias.